Buenas a todos, aquí Orodred, un nuevo día en una nueva review de la GBB 2019. Seguimos con Loopstation, hoy nos toca Soso contra Beatness. Pero antes de nada deciros lo de siempre, vídeo oficial de Swiss Beatbox, os dejo por aquí arriba su canal y por abajo en la descripción tanto su canal como el link al vídeo oficial. Swiss Beatbox es el canal de beatbox de YouTube más grande del mundo, así que recomendadísimo que os suscribáis a él. Por otro lado, recordaros que el domingo tenemos directo. Empezamos a las 9 en YouTube y después pasaremos a Twitch. Os dejaré también mi Twitch por aquí abajo, para los que no lo sepáis, si queráis suscribiros para enteraros de cuando hago directos por allí. Además de eso tengo un sorpresón preparado para vosotros, así que estad atentos porque seguramente lo diga en el directo del domingo y aparte de más información en los siguientes vídeos. Pero volviendo a la batalla, tenemos a Soso contra Beatness. Beatness ya ganó la GBB en Loopstation y Soso revolucionó bastante de cara al campeonato del mundo, ya que es un beatboxer bastante diferente y un looper bastante diferente. No puedo hablar mucho de loops, no tengo mucha idea, así que lo mejor que podemos hacer es ver la batalla y sobre todo disfrutarla. Así que, ¡vamos con ello! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Esh! 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 ¡ Ah, ah, ah I'm easy I'm easy like Sunday morning I wanna be so high, so high I'm easy like Sunday I'm easy like Sunday No, no, no. 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 You go from Lionel Rich, you do some proper red sound. With the response, we got beat in his round two, he's got three minutes. I say the twa, you say the twa, the uh, crowd. The crowd, the crowd. The crowd. The crowd. ¡Gracias! 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 Me ha molado más esta segunda ronda, eh, la verdad. Más rollo, más tal. No sé. Lo que no me gusta es la actitud, que está como... dejado, como... apagado, tío. Eso es todo lo contrario. Todo lo que tiraste a la radio. ¡Qué miedo! ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado. Lo que ha pasado... No, no está a tope. ¡Gracias! 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 Esto no he oído yo en la bombilla. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Puedes hablar? ¡Sosso! ¿Qué? ¡Sosso! ¡Anyway! ¡Let's board it now! ¿Qué? ¡Sosso! ¡Gracias! 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 ¡Qué guapo, macho! Me ha molado más la primera ronda de Soso que la segunda. Pero me ha sorprendido mucho. Vamos a parar aquí. Reinicio cámara, que si no... Esto se corta. Y volvemos con el resultado. Volvemos con Soso contra Vitness. Y veremos el resultado. Yo se lo daba a Soso. ¿Por qué? Primero, me ha molado más su rollo. A mí, personalmente, me gusta más el rollo machacón que el rollo tranquilito. Y el rollo tranquilito tiene que estar muy bien hecho. Y me ha dado la sensación de que las construcciones de Vitness han sido un poco más lentas. Aunque sí es verdad que la segunda de Soso se me ha hecho un poco rara. Y luego la actitud. La actitud que tenía Vitness era de apagado total. Y Soso estaba dándolo todo. Y eso a mí como que me atrae un montón. De la parte técnica no puedo hablar de nada porque no tengo ni idea. Pero yo se la daba a Soso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Me alea la motivada que lleva. Me alea la motivada que lleva. Está muy arriba. Él es más feliz que cualquiera que esté en esa ayuda. Me alea la motivada. Yo tengo esas tapas, por cierto. Súper guapas. Makinote el Soso. Me ha molado un montón. Me ha flipado. Ya me acordaba cuando le vi la Mundial. Me dio muchísima pena que la Mundial no pasase de ronda. Y no se clasificase. Vamos. Pero guapísimo. Fue muy guapo. Y fue ahí muy revolucionario. Y un rollo muy diferente. Super machacón. Muy guay. Y nada. Poquito más, gente. Nos falta la última batalla que no sé quiénes son los que van a tomar parte, la verdad. Pero la última la tenemos mañana. Mañana seguramente el vídeo llegue un poco tarde. Al igual que hoy llegará algo tarde, mañana seguramente también. Pero a partir del lunes intentaré retomar el horario para tenerlos todos a las 3 puntuales, como siempre. Así que nada. Con eso terminamos el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo le dais a like, os suscribís por aquí abajo y campanita para notificaciones. Además de eso os dejo como siempre redes sociales por aquí abajo para suscribiros si queréis seguirme. Y el Twitch para seguirme en Twitch y para que no os perdáis ninguno de los streamings que hago por allí. Como siempre, descripción también tenéis, canal de Swissbitbox y vídeo oficial. Y con eso vamos a cerrar por hoy. Así que me despido de vosotros. Un saludo y que el ritmo os acompañe. No. 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 No.